Por separado, nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía. Ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo. Solo que la Fiscalía solicite a la Oficina de Inteligencia Financiera de Información, se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la Fiscalía. No podemos nosotros, como Ejecutivo, como Poder Ejecutivo, no puede Inteligencia Financiera estar investigando si no existe una solicitud de la Fiscalía o un acto notorio de corrupción, denunciado, que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero en el sistema financiero. Pero todo eso es para entregarlo a la Fiscalía, no para nosotros presentar ninguna denuncia, no para nosotros presentar ninguna denuncia y tampoco podemos dar a conocer esta información con el propósito de no afectar el debido proceso. Entonces, hay que esperar a que la Fiscalía sea la que resuelva. Cualquiera puede declarar, un legislador, sea un diputado, sea un tenador, el mismo presidente de la República, pero en un Estado de Derecho. Pues cuando hay una investigación, cuando se acusa a alguien por un presunto delito, es la Fiscalía General de la República la que tiene las facultades y la responsabilidad para atender estos asuntos. Nos tenemos que ir acostumbrando, porque esto es nuevo. Lo único que yo quisiera, como cualquier otro ciudadano, es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, y que no se acumulen los casos, y que no solo sea de consumo publicitario o propagandístico, sino que no haya espectacularidad, espectacularidad, como era antes, ahora que vienen las elecciones. Hay que cuidar todo eso. Entonces, para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido, la Fiscalía, esto lo digo con todo respeto, pues ya desahogue todos esos casos.